Mucha atención porque desde este lunes se hará la apertura de dos carriles más del soterrado Parques del Río sentido sur-norte, etapa 1B. Con esta acción habrá significativos cambios en la movilidad. Desde las 4 de la mañana del lunes 6 de mayo serán cuatro de los seis carriles del soterrado del tramo 1B de Parques del Río los que estarán en operación. La medida también incluye el cierre de la avenida regional en ese sector. Si necesitamos ir a EPM, Teatro Metropolitano, Plaza Mayor, cojamos o esta vía alterno, la 65, porque ya si nos metemos por el soterrado vamos a llegar hasta Colombia. Entonces ya en Colombia les tocaría devolverse. Debido a esta apertura habrá cambios en la movilidad. La concurrida carrera Carabobo cambiará su sentido. Ya no será de norte a sur, sino que tendrá circulación pero de sur a norte, es decir, entre industriales y San Juan. En ese lugar vamos a tener acompañamiento de agentes mientras nos acostumbramos al cambio de sentido vial. La apertura de estos dos carriles hace parte del cronograma de obras de Parques del Río, que hasta el momento están en un 69% de ejecución. En septiembre vamos a hacer una entrega parcial del proyecto, es decir, desde el sector del parque vamos a tener acceso. La intervención de este proyecto continúa las 24 horas del día, con la que se busca ser entregado en el mes de diciembre.